Barranca Bermeja compañeros, con las muy buenas tardes, me encuentro en este momento desde el Centro Comercial San Silvestre porque hoy se está llevando a cabo el lanzamiento de la nueva indumentaria y también de la nueva imagen de lo que es el equipo de fútbol profesional de Barranca Bermeja, el Alianza Petroleras. Me encuentro con el presidente del club que nos va a contar detalles de lo que ha sido este importantísimo lanzamiento que se ha llevado de aquí en el Centro Comercial, presidente, con las muy buenas tardes. Muchísimas gracias, un saludo a toda la gente de Barranca Bermeja, un agradecimiento a toda la hinchada y a la ciudad por el apoyo que ha recibido la institución. Alianza hoy somos todos, pero como lo he dicho, ahora somos muchos más. Profe, el semestre pasado tuvimos sin duda un semestre magnífico, la gente se motivó mucho más en el estadio, empresas, personas, el movimiento del equipo ha sido muy positivo. ¿Cómo ve ahora la gente recibiendo esta nueva imagen y también esta nueva indumentaria? Bueno, pues como todo, ¿no? Hay un cambio y a veces los seres humanos somos resistentes al cambio, pero ha gustado, la nueva imagen del equipo ha gustado, es una imagen fresca que tiene un sentimiento detrás, el sentimiento del infinito, el amor infinito hacia esta tierra, el amor infinito hacia nuestra institución, el amor infinito, el sueño infinito que queremos lograr. O sea, ese es el mensaje. El círculo significa algo infinito y a eso le apostamos. Presidente, mensaje final para la ciudad y principalmente para este partido con el que ya comenzamos, que mencionamos que es casi que una final. Alianza Petrolera Millonarios. Pues bueno, fue la final que no pudo ser y Dios quiera que logremos ganarle a Millonarios. Con eso por lo menos nos puede dar el sentimiento y la sensación de lo que no fue y que pudo ser. Presidente, muchas gracias Barranca Bermeja. Lo que se genera en este momento desde este punto de la ciudad, Centro Comercial San Silvestre, donde hoy el equipo de Barranca Bermeja ha lanzado su nueva indumentaria y también su nuevo logo, que ustedes van a estar viéndolo en minutos y que muchos ya lo vieron en la transmisión que realizó en la televisión. Esto es un informe con la cámara de Leonardo Rueda, Camilo Santos.